Noa Oye, ¿hablaste para mañana con los walas? Noa Perdón Esto no es mío Venga, por favor Soy insistente, pero no soy violento Ha sido mierda Perdón Perdón, no sabía que esto iba a hacerlo tan pronto ¿Tongamos algo esta noche y hablamos? Cuando quieras llegas, ¿eh? Es lo que me da tiempo, chiqui Perdón, cariño Te comí la tocha, ¿no? Tienes que mirar la carretera Ah, claro No 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 No